Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenidos una vez más a una transmisión de Deporte UNAM y del curso de extensión de la UNAM. El día de hoy nos toca gimnasia, espero que estés preparado y listo para activarte junto conmigo y junto con mi modelo súper especial que tengo el día de hoy. La que me acompaña hoy es Salma Santiago, una pequeña súper talentosa del curso de extensión de gimnasia de la UNAM. Salmita nos va a estar ayudando a ejemplificar la clase y que tú puedas aprender todavía un poquito mejor gimnasia. Si tú eres mamá o papá que está viendo esta clase con su pequeño y quieres ayudarlo, también te voy a dar varios tips sobre cómo ayudar a tu pequeño para que puedan realizar esta clase de gimnasia juntos y no haya ningún problema ni lesiones ni mucho menos. Me presento, yo soy Paulina Vázquez, entrenadora del curso de extensión de la UNAM, así como atleta de gimnasia heroica del equipo representativo. Estoy muy contenta de que me acompañen una vez más. Ya saben que si tienen cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Si te gusta la clase la puedes compartir en tu perfil o con quien más quieras para que todos podamos aprender gimnasia. Aunque la descripción diga gimnasia para pequeños, también es para no tan pequeños. Si tú eres grande también puedes realizar esta clase, aunque de repente yo use terminología un poquito más para niños chiquitos. De todas maneras, de cualquier edad podemos aprender gimnasia porque para aprender este deporte tan bonito no hay edad. Como todas las clases te voy a recordar el material que necesitamos. Nuestra superficie acolchonada que nos va a ayudar a evitar lesiones. Tu tapete de yoga, si tienes un colchón o si tienes un par de cobijas, sábanas, bueno sábanas son muy delitos, mejor unas cobijas o un edredón o una colcha, algo para que cuando estemos boca arriba, boca abajo y tengamos ahí algunos rodamientos no te duela la espalda o la panza o no generemos ninguna lesión. Como todas las clases vamos a iniciar con el calentamiento. Cualquier duda me la dejas en los comentarios y cuando terminemos yo voy a ir a revisar los comentarios para mandar saludos o para contestarte las dudas que tengas. Ok, perfecto. Ya llevamos muchísimas clases juntos, ya debemos de sabernos de pie al pal calentamiento. Ya sabemos que empezamos de arriba hacia abajo con un calentamiento estático y después nos vamos a pasar al calentamiento específico de gimnasia al piso. ¿Estás listos a olvidar? Sí. Perfecto. Vamos a llevar los brazos y la cintura, las piernas ligeramente separadas y vamos a empezar moviendo la cabeza diciendo que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Ahora diciendo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Ahora llevando la oreja al hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Ahora vamos a hacer círculos de cabeza completos. 1, lo más amplio que podamos, 2, 5 y voy a reclarar el tronco, 3, 4, vámonos para el otro lado, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer círculo de hombros hacia atrás. Es importante que involucres tu pecho y tus homóplatos para que se mueva todo el hombro. Empezamos hacia atrás, ¿estás? Sí. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia enfrente. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer unos pequeños círculos de brazos. Empezamos con los brazos laterales y vamos a ir aumentando el tamaño de los círculos que estemos haciendo hasta llegar a un círculo completo en donde te vas a imaginar que tienes unas paredes al lado para que de verdad le des todo el rango de movimiento que tú puedas para calentar todavía mejor. Empezamos hacia atrás, chiquitos, 1, 2, 3, va creciendo, 4, 5, 6, 7, 8, completos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Ahora vamos hacia enfrente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, completos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Cambio, excelente. Ahora vamos a llevar los brazos a la cintura. Me aseguro que mis piernas estén ligeramente separadas a la altura de la cadera y vamos a llevar la cadera hacia atrás y hacia enfrente en dos tiempos. 1, 2, atrás, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Ahora vamos a hacer de lado a lado y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Ahora vamos a hacer círculos lo más amplio que podamos. 1, 2, 3, 4, hacia el otro lado, 5, 6, 7, 8, muy bien. Vamos a juntar los pies y vamos a dar dos círculos de brazos al frente que me va a llevar a tocar las puntas o hasta donde llegue, siempre y cuando se esté estirando la parte de atrás de mi pierna. Dos círculos atrás, estiro atrás, 7 y 8. Empezamos al frente, 1, 2, abajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Vamos a hacer doblo y estiro, no voy a poner de perfil, lo puedan ver mejor. Vamos a hacer cuclillas en donde no es necesario que el talón esté pegado al piso y luego pego al piso, estiro piernas hasta donde ven mis manos, ya sea que toque aquí, apenas las uñas o que no toque pero que esté bajando. Empezamos, 1, 2, estiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Espero que sus rodillas estén más sanas que las mías y nos estén tronando cada dos segundos con este frío. Muy bien, vamos a llevar las piernas separadas, vamos a tocar el piso, 1, 2, estiramos 3 y 4, la apertura de las piernas, ahora en lugar de hacer la paralela, voy a tratar de abrir ligeramente mi pisada para evitar lesiones de rodillas aquí en piernas separadas. Hacia acá para que no te salas del piso exactamente. Empezamos, 1, 2, arriba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nos vamos a quedar abajo, 1, 2, trato de ir llegando más, 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 3, puedo pasar las manos atrás, más, 4, si puedo pasar mi cabeza, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, tú quédate viendo para acá, vamos a hacer de las rodillas, yo me voy a voltear para que tengan ese doble, esa doble vista, ese doble ángulo para poder apreciar mejor el ejercicio. Entonces voy a separar las piernas un poquito más porque me voy hacia una rodilla, regreso al centro y me voy hacia la otra rodilla. Vamos a empezar lado derecho y 1, 2, estiramos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Perfecto, muy bien. Hemos llegado al final de nuestro calentamiento general, te voy a pedir que nos vayamos al piso, que tengas tu superficie acolchonada porque vamos a trabajar sobre codos y sobre espalda, donde no queremos lesiones. Entonces vamos a empezar con las piernas extendidas al frente, con puntas, justo así como lo estás viendo Salma, vamos a empezar con los brazos arriba, tocamos puntas 1, 2, levantamos la cadera 3 y 4, la cabeza se va a mantener alineada. Empezamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nos quedamos, 1, 2, 3, perfecto, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora nos vamos a quedar abajo, puedes agarrarte la planta de tus pies para ayudarte a agarrarte un poquito más, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, perfecto. Vamos a pasar a nuestras patadas, nos vamos a poner en antebrazos, vamos a doblar una pierna para doblar, extender, subir extendida y bajar y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 3, 2, seguidas sin doblar, 1, 2, 3, exacto, puedes extender tu pierna de abajo, 6, 7, 8, nos quedamos arriba, nos podemos quedar aquí en una de arriba, nos podemos ir completamente acostados hasta jalar la pierna a mi nariz como lo va a hacer salmita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos de pierna, doble y estilos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, seguidas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y nos quedamos arriba y 1, 2, 3, jalamos y podemos, 5, 6, 7, y 8, perfecto. Ahora nos vamos a ir de lado, la pierna que nos esté viendo hacia acá, yo me voy a poner de lado para ayudarlos a que vean un poquito mejor el ejercicio, vamos a hacer las patadas laterales en antebrazos, exactamente, doble y estilos, igualito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, seguidas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y nos quedamos arriba y aquí sostenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, excelente, cambiamos el lado, cuerpo super alineado desde el codo hasta la punta del pie, doble y estilos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, seguidas y 1, 2, en punta, 3, rodillas hacia arriba, 4, 5, 6, 7, y nos quedamos, 1, paramos, 2, 3, 4, perfecto, 1, 2, 5, 6, 7, 8, muy bien, ya casi terminamos, vamos ahora de frente con las piernas separadas, tu cuerpo hacia acá, exactamente, puntas hacia afuera, rodillas extendidas que no se te olvide hasta donde llegue tu cuerpo sin meter las puntas, empezamos, y abajo, 1, 2, arriba, 3, y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, me quedo abajo, 1, 2, si tengo problema con las puntas, me ayudo con las manos para cortar la pierna hacia afuera, 3, 4, 5, 6, 7, 8, regreso a lateral, y ahora vamos a irnos a los lados, vamos a un lado, 1, 2, centro 3 y 4, el otro lado 5, 6, tiro 7, 8, y todo de regreso empezamos hacia el lado derecho, y 1, 2, 3, y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, vamos a hacer ahora mariposas, hay que juntar la planta en los pies, perdón, y vamos a llevar los talones lo más cerca de las lentes que podamos, y vamos a subir y bajar muy cortito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cabeza a los pies, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, ahora nos vamos a ir a antebrazos, vamos a subir las piernas a 90 grados, y de ahí las vamos a abrir y cerrar tanto como podamos, empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nos quedamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto, con mucho cuidado nos incorporamos, nos ponemos de pie, y yo te voy a contar, voy a leer tus comentarios rapidísimo, en lo que salmita si quiere toma un poquito de agua, y te voy a platicar también que es lo que vamos a trabajar ahorita, ahorita vamos a trabajar sobre los aterrizajes, como tú sabes en la gimnasia tenemos que aterrizar desde alturas muy altas, ya sea desde un aparato, o de un salto, como lo hacemos en el piso, con los saltos mortales, ya sea al frente, ya sea atrás, y nosotros tenemos que enseñar a nuestros pequeños, o no tan pequeños, desde las primeras partes de la gimnasia, aprender a aterrizar, pues ir a caer de manera correcta, para evitar lesiones de tobillo, perdón, de rodillas, o alguna otra caída que pueda ocurrir, entonces ahorita vamos a trabajar sobre nuestros aterrizajes, voy a mandar a Sara Segura, a Luz María Santiago, a Lynn Santi, a Fanny Santiago, a Sara Santiago, les mandamos un saludo muy grande, yo creo que las conocen, ¿verdad? ¿te suenan estos nombres? Sí. ¿Les quieres mandar un saludo que te están viendo? Sí, es mi familia. Ah, pues un saludo a la familia de Salma, que la está viendo, como lo hace perfecto. Muy bien, entonces ahorita lo que vamos a trabajar es sobre los aterrizajes, necesito que tengamos nuestra superficie acolchonada, que no se patine. Si no tienes una superficie, te pido por favor que te pongas tus tenis y lo hagas sobre el piso normal, chiste es aprender a caer, no caerlo, entonces no quiero que se te patine por ahí tu colchón, si es que estás en un piso como este, como laminado, o cualquier otra cosa, en donde tu superficie se pueda resbalar. Ok, lo primero que vamos a hacer es tener una línea imaginaria, vamos a pintar nuestra línea imaginaria, hay que saltar hacia adelante y hacia atrás, ok, entonces lo vamos a hacer hacia enfrente, caigo, hacia atrás, caigo, exacto, lo vamos a realizar ocho veces, ¿ya está? Perfecto, empezamos, y uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, muy bien, cinco, cinco, seis, seis, dos más, siete, siete, ocho, ocho, muy bien. La posición correcta del atletizaje, lo ideal que tenemos que lograr es que caigamos con las piernas juntas, si te está costando mucho trabajo y sientes una falta de equilibrio, puedes separarlas un poquitito, ni siquiera al ancho de la cadera, un poquitito para que te dé un poquito de mayor estabilidad y nos funcione este trabajo. Nosotros los gimnasios tenemos que aprender a impulsarnos tanto hacia adelante como hacia atrás, ya si hagamos un resorte al frente o un mortal al frente o un mortal atrás, entonces tenemos que tener preparado nuestro cuerpo para realizar cualquiera de las dos direcciones y además lo tenemos que hacer hacia los lados porque también realizamos ejercicios con giro. Entonces es importante que todos nuestros músculos estabilizadores estén en su punto. Así que ahora vamos a tener nuestra línea imaginaria igual como la teníamos, pero ahora nos vamos a poner de perfil y vamos a saltar de un lado al otro con los dos pies, recuerda que puedes mantenerlos ligeramente separados. Listísima, venga va, y uno, uno, ajá, hacia el lado es más complicado, dos, dos, separa también tus piernas, tres, cuatro, cuatro, puedes incursarte con tus manos, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho. Muy bien, ¿qué tal estuvo ese ejercicio? Un poquito, un poquito al principio, luego le voy a dar la onda. Ok, te voy a subir la dificultad. También en la gimnasia realizamos saltos, ya sean saltos gimnásticos, que son los saltos split, saltos squat, saltos switch, en donde la altura no es tanta como si hicieras un triple mortal, como si mueven bikes, pero la recepción y la salida pueden ser desde un pie. Entonces tenemos que tener ambos pies súper fuertes. Por ejemplo, en la gimnasia existe el salto switch. Salto switch, sale de una pierna, haces el split y caes sobre la misma pierna. O en un salto turguete, que sales con la otra pierna, das un giro y caes con ambas. Es decir, despegamos y recepcionamos con diferentes pies, por lo que es importante que enseñemos a nuestros pequeños a aterrizar y a salir, y a tener fuertes todos los músculos de la pierna, de manera aislada. Es decir, no solamente con ambos, sino uno y uno. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos, pero ahora vamos a tener nuestra línea imaginaria. De frente, adelante, atrás. Ahorita la posición del pie no importa, te puedes ayudar con tus brazos. Vamos, vamos para adelante, para atrás. Y uno, y dos, tres, cuatro, eso, cinco, ayúdate con los brazos, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ya. Ahora, como te puedes dar cuenta, los brazos juegan un papel súper importante dentro de los aterrizajes, que también es posible enseñar desde temprana edad. Vamos a hacerlo con la otra pierna, para ayudar al movimiento del despegue y de la recepción. Si voy a saltar, llevo mis brazos hacia atrás. Si voy a aterrizar, puedes ir al frente o puedes ir al lado, como tú te sientas más cómodo. Y hacia atrás, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a parar aquí un momento. Si está sucediendo esta doble recepción, este ejercicio no nos está quedando tan claro. Entonces, en lugar de hacer 16 repeticiones, o bueno, ocho adelante, atrás, lo vamos a dejar a la mitad, pero vamos a pedir ahora que sostengan medio segundito más, sin mover el pie, sin mover nada del cuerpo. Y me quedo. Y adelante, me quedo. ¿Ok? Vamos a hacer ocho más. Al frente, un pie. Al frente, me quedo. No me muevo. Y atrás. Me quedo, me quedo, me quedo. Que no haya doble salto. Adelante. Exacto, mucho mejor. Atrás. Nos faltan dos. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Y no me muevo. Perfecto. Ya hicimos ambos pies, ¿verdad? Ok, ahora nos vamos a ir de lado a lado. Sigue su vida imaginaria. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy para un lado, no me muevo. Voy para el otro, no me muevo. Listo, y si va. Y uno. Lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ah, mucho mejor. Ocho. Exacto. La idea también es que enseñemos a mantener el equilibrio a como de lugar. Hay que evitar la caída. Entonces, estos movimientos de brazos y de tronco son válidos para ir logrando el equilibrio y la estabilidad en mi fase de recepción. Puede ser también con los dos brazos. Esto también nos va a ayudar para cuando realicemos ejercicios en la vida de equilibrio. Como ustedes saben, tiene pies centímetros de ancho y donde hay que hacer miles de cosas. Entonces, estos movimientos nos van a ayudar. Es una mentira decir que nunca se van a caer de la vida. Claro que va a suceder. Y está mucho mejor que estén preparados para evitar esa caída o para saber caer y evitar lesiones. Entonces, nos falta la otra pierna, ¿no es la calnita? Sí. Excelente. Entonces, vamos a hacer el saltito más chiquito. A lo mejor ahí en casa estamos teniendo el mismo error, donde estamos queriendo hacer un salto demasiado grande. Entonces, mayor distancia, mayor altura, mayor dificultad para mantener la recepción. Entonces, si no nos está saliendo con esa distancia y con esa altura, lo vamos a llevar cortito. Un saltito chiquito. Exacto. Exacto. Y conforme vayamos dominando, vamos a ir podiéndole aumentar la altura y la distancia. ¿Cuántos llevamos? Ya lo conté. Se nos olvidó. Lo llevamos. Cuatro. Y cinco. Cortito. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos a quedarnos en diez. Perfecto. Muy bien. Todos estos ejercicios, como puedes ver, son súper fáciles de hacer, súper seguros de realizar en casa, que van a traernos beneficios súper grandes a la larga. Entonces, yo te invito a que los realices tanto como sea posible. Ok. Ahora vamos a necesitar que tengas en casa, ya sea tu sillón, una silla estable, un pequeño banquito, o una pila de libros viejos, por favor. No vayan a sacar la colección de Harry Potter para pisarla. Libros viejos. ¿Ok? Muy bien. Nosotros tenemos este pequeño banquito que vamos a poner aquí. Si quieres agüita, puedes tomar agüita con toda libertad. Es lo que yo les digo que vamos a realizar. Ok. Es importante que vayamos de menos a más. No queramos saltar ahorita de la cama de mamá o de papá, que seguramente es mucho muy alta, a una superficie tan delgadita como es el tapete de yoga. Al menos que tengas un colchón súper pro, súper ancho. Bueno, entonces estaría bien, pero si no lo tienes, te pido por favor que entonces vayas aumentando la altura menos a más. Ahorita con un par de libros, dos, tres, cuatro. O si tienes un banquito pequeño similar al que tenemos aquí en este foro. O si tienes un colchón grueso y un silloncito también puede ser. ¿Cuántos centímetros será? A verdad no lo sé, pero podemos medirlo a la altura. Ahorita nos está llegando aproximadamente en donde inicia la pantorrilla. Entonces vamos a hacer saltos con aterrizaje. Vamos a pedir a nuestro pequeño o quien esté realizando la clase que se suba a su banquito. Y vamos a realizar todas las fases desde nuestro salto. Iniciamos por saludar. Vamos a preparación con los brazos atrás. Tronco ligeramente adelante. Ahorita vamos a buscar poca altura. Hacemos el salto. Y no nos movemos. Y no nos movemos, y no nos movemos. Tres, dos, uno. Y después vamos a realizar el saludo. Súper importante el salto. Después vamos a realizar cinco saltos. ¿Ok? Hacia adelante. Nos volvemos a subir. Volvemos a preparar el salto. Saludo. Preparo. Salto. No me muevo. Tres, dos, uno. Perfecto. Si lo hizo demasiado sencillo, como lo acaba de hacer esta almita, le vamos a meter un poquito de dificultad, pero vamos a ayudar a que mantenga el equilibrio. Entonces, preparo. Salto. Quedo. Lo puedo mover. Le puedo mover sus brazos. Lo puedo mover de la cadera. La puedo mover de los hombros. Para adelante. Para atrás. Y ella tiene que mantener la misma posición todo el tiempo. Perfectísimo. Nos quedan dos saltos más. Arriba. Saludo. Preparo. Salto. Quedo. No me muevo. No me muevo. No me muevo. No me muevo. Perfecto. Un salto más. Saludo. Preparo. Salto. Quedo. No me muevo. También puedo empujarla hacia abajo. O jalarla hacia arriba. Y ella no se tiene que mover. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo vamos? Lo estamos logrando. Lo estamos haciendo bien. Está súper fácil. Le tuvimos la dificultad. Ustedes cuéntenos en los comentarios cómo vamos. Qué hacemos. Si tienes alguna duda. Ahorita te la respondo. Ok. Ahora, yo voy a mover el banco. Para que ustedes lo puedan ver mejor. Pero tú en casa no es necesario. Ahora vamos a realizar el salto hacia atrás. Ahorita lo hicimos hacia enfrente. Y es importante que también lo empezamos a hacer hacia atrás. Entonces, misma dinámica. Saludo. Preparo mi salto. Y arriba. No me muevo. Uno. Otra vez. Dos. Perfecto. No me muevo. Aquí no le vamos a ayudar ahorita todavía con el equilibrio. Porque hacer ese salto hacia atrás ya requiere de una dificultad un poquito más grande. Entonces, ahorita no le vamos a pedir que le estemos moviendo. Ella solita lo va a hacer. Llevamos dos. Nos saltan tres. Arriba. ¿Preparo? ¿Preparo? Salto. Ok. Te voy a pedir, saldita, que ahora caigamos con los brazos aquí. Ajá. Esto nos está ocasionando que no podamos mantener el equilibrio porque nos gana el peso del tronco. Entonces, caer con los brazos laterales también es súper válido. Y en este caso, la va a ayudar a estabilizarse más en este aterrizaje que va hacia atrás. Y en este último, preparo, salto. Mucho mejor. ¿Lo hiciste más fácil? Sí. Sí. Es por eso que se vale caer aquí o se vale caer acá. ¿Nos quedan dos saltos más? ¿O uno? Dos. Dos saltos más. Saludo. Preparo. Salto. ¡Ah! Excelente. Muy bien. En este último, le voy a pedir que suba los brazos en el salto vertical y hasta el aterrizaje los mueva al lado para darle un poquito más de línea al cuerpo durante el salto. ¿Estás? Preparo. Salto. Eso, muy bien, pelado. Excelente. Muy, muy bien. Ok. Ahora lo vamos a hacer de frente otra vez. Voy a poner el ejemplo salmita. Lo vamos a hacer de frente, pero le vamos a meter un cuartito de giro. O sea, saludo. Preparo. Y caigo. Lo voy a hacer para ambos lados. Entonces te voy a tener preparado también tu otro tapetito para que no vayas a caer de espalda a la cámara. Listo. Primero caemos al tapete de allá. Perfecto. Saludo. Preparo. Eso. Muy bien. Ahora vamos a venir para allá. Para prepararlo a ambos lados, aunque siempre tenemos un lado un poquito más hábil que el otro. Obviamente es súper importante tener ambos lados tratando de tenerlo igual de fuerza, igual de flex, igual de coordinado, igual de hábil. Entonces vamos para el otro lado. ¡Ah, qué bonito! Muy bien. Vamos a hacer tres saltos de cada lado. Volviendo, rapidísimo, si tenemos alguna duda. Preparo. Salto. Quedo. Muy bien, otra vez. Ese salto nos está quedando cortito. Vamos a tratar de caer bien, bien hacia la cámara. ¿Ok? Muy bien. Preparo. Salto. Ajá, bien controlado. Se nos estaba pasando el giro y su brazo la ayudó a mantener la posición y no pasarse del cuartito de giro que le estamos pidiendo. Preparo. Salto. Ese estuvo muchísimo mejor. Nos queda nada más un salto de ese lado, ¿verdad? Sí. Perfecto. Preparo. Salto. Muy, muy bien. Puedes tomar un poquitito de agua en lo que yo veo en sus comentarios. Quiero mandarle un seguro. Un seguro. Hoy estoy muy grabada. Disculpenme, yo creo que está en frío. A Reina García. A Fernanda Roldán. A Rosario Santiago. A Gaby Beris. A Emma Lustre de Sortiz. Abuela hermosa, preciosa. Gracias por siempre estar aquí. A Clara Rivera y a Carito. A Claudia Climaco y a Ana Fernanda. A Lynn Santi. Sara Segura. Valentina Camacho. Saludos, Vale. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Si ya tomaste un poquito de agua y estás listo para continuar, vamos a quitar ahora nuestro banquito. Quitamos este y vamos a empezar a trabajar un poquitito de parada de manos. Puedes tomar un poquito de agua o preparar tu superficie en lo que yo termino de acomodar con estos super pollos, porque vamos a utilizar ahora esta cajita. Ok. Solo la voy a bajar. Puedes tomar un poquito de agua o preparar tu superficie en lo que yo termino de acomodar con estos super pollos, porque vamos a empezar a trabajar ahora un poquito de parada de manos en postura y base. En la parada de manos hemos estado trabajando la entrada y la llegada de la parada de manos y ahorita nos vamos a sentar un poquito en la fuerza y en la postura que necesitamos para hacer un parado de manos correcto. Entonces, le vamos a pedir a Salmita que se ponga en posición de la gantija con los pies arriba de la caja, que puede ser tu cama, tu sillón, una silla o el mismo banquito que estabas utilizando. Perfecta postura, si podemos tener ahora la otra cámara para que se pueda ver un poquito de perfil. Vean esta postura hermosa, preciosa, a esto es lo que le llamamos el pecho abuecado o crear una joroba, que es super, super importante mantener el pecho adentro, el abdomen adentro y también los glúteos contraídos. Veo las manos y voy a caminar hasta llegar a una media parada de manos, que es una letra L invertida. Camino, 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 camino hasta ahí. Este es su límite, ahorita a esta altura nos queda, no pasa nada, siempre y cuando de la cadera a las manos esté perfectamente alineada. Le voy a pedir que mantenga la vista abriendo las manos y que empuje los hombros a sus orejas, sin perder la pieza de las manos, exactamente. Descansa un momento, muy bien, muy bien. Ok, es un poco agresivo para las muñecas, entonces te voy a pedir que entre cada repetición estires tus muñecas, puedes poner el dorso de las manos en el piso, irle pasando un peso de a poquito, lo puedes realizar al revés, si tienes una pelota o tienes una almohada puedes apretarla con fuerza y vamos a realizar este ejercicio ahora tres veces seguidas. Posición de la gartija, camino a media, regresa a la gartija, camino a media tres veces, manteniendo el pecho adentro, la vista a las manos y sobre todo empujando hombros a las orejas. Y camino, tres, dos, va. Voy a ayudarle a mantener sus colores juntos, si tú tienes en casa quien está haciendo sus pies separados podemos ayudarlos sin ningún problema. Ahorita el enfoque, regresa a media palma de manos, ahorita el enfoque principal es la postura que va de la cadera a las manos. Regresa a la gartija, nos queda un poco más antes de nuestro descanso, regreso, hombro está alineado, con mi muñeca, para evitar arco, piecitos, piecitos, un poquito más los hombros para acá, exacto, ojalá sea alcanzada en la cámara la diferencia adispal. De su hombro cerrado a su hombro debidamente colocado, regreso a posición de la gartija. Muy, pero muy, pero muy bien. Descanso el momentito, hacemos muñequitas. Fin de este ejercicio, ahora vamos a elevarle la dificultad un poquito más. Este movimiento nos sirvió a ir pasándole un peso a un brazo al otro, y entonces que durante un segundito chiquitito, todo el esfuerzo esté sobre un brazo sin que se me vaya chueco. ¿Ok? Eso es lo que hay que lograr también en este ejercicio. Ahora vamos a pasar a una media parada de manos. Vamos a parar la taja. Comenzar. Vamos a subir la superficie en la que estamos trabajando, luego te la voy a detener para que no se te mueva, y entonces ahora se le va a dar a la altura. Es importante meter los metatarsos, no los empenes, y ahora quiero que vayas. Hombro a la oreja, relajas. Hombro a la oreja, relajas. Sube, relaja. Mantén la vista exacta. Bajo, ese. Empujo, 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 bajo. Tres, descanso. Cuatro, y cinco. Descansa un momento. ¿Ok? Te explico rápidamente. Este ejercicio nos va a ayudar a mantener la posición del parada de manos. A veces nada más nos queremos parada de manos, sobre todo cuando son niños chiquitos que llegan al gimnasio, quieren barras, quieren piso, quieren estar parados de cabeza todo el tiempo, y entonces hay un momento en el que deben de aprender a ubicar su cuerpo mejor para mantener mejor la posición del parado de manos. Aplupa tus manitas, lo vamos a volver a hacer. Es importante que mantengamos los 90 grados. Pies, cadera, manos. Ahí va. Y que no se doblen los brazos. Los brazos se quedan completamente extendidos. Y subo, bajo. Subo, bajo. Uno, dos, tres, cuatro, y me quedo arriba. Quédate empujando sin perder la vista. Y ahora, ya que está ahí, voy a pedirle que cierre un poquito más el pecho. ¡Ah! Muchísimo mejor. Sostén, sostén. Cinco, cuatro, tres, dos, descanso. Muy bien. Puedes tomar agüe y descansar tus muñecas. Ahora, vamos para acá. Listísimo. Muy bien. Ok. Ahora te voy a explicar un poquito qué va a pasar con la posición de las manos. Es importante que le recordemos a quien esté haciendo la clase que las manos tienen que ir lo más, más, más separadas posible. Ajá. El tener los apoyos más separados me va a dar mayor estabilidad a que si lo hago así. Ahorita que lo estamos aprendiendo, está excelente que lo hagan con las manos lo más separadas posible. Y ya que reales en día, bueno, entonces ya será porque tienen una postura perfecta y ya están listas para pasar para allá. Y ahora te voy a pedir que realices una arañita con tu mano. Es decir, la tienes abierta y quiero que hagas una araña, que te apoyes con los dedos. Entonces, se van a poner, te voy a quitar un poquito este para que se vea la cámara. Nos vamos a poner en cuatro puntos, rodillas apoyadas. Y entonces, vamos a subir a nuestra arañita. Tienen que sentir el apoyo en los dedos, el apoyo en los dedos. Bajo. Arañita, apoyo, 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 apoyo. Bajo. Arañita, apoyo, 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 apoyo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Muy bien. Este ejercicio nos va a ayudar también a mantener la posición de parada de manos por más tiempo y quitarle impacto a las muñecas. Ajá. El pasarle peso y ayuda a los dedos va a ser automáticamente que mi huesito chiquitito que tenemos aquí reciba menos impacto y se lesione menos y se fortalezca un poquito más. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahora, vas a tener toda, me voy a acercar todo un poquito más. Vamos a tener toda la mano apoyada y ahora vamos a realizar un relevé, pero con la mano. Es decir, todos los dedos se quedan pegadísimos al piso y solamente vamos a levantar esta parte de la mano. Subo, bajo, subo, bajo. Mis manos, mis dedos siguen estando separados. Los mismos cinco que acabamos de hacer, pero ahora en un relevé de manos. Nos ponemos cuatro puntos. Subo, bajo, subo, bajo. Subo, bajo. Nos quedan dos. Acá. Ahora vamos a jugar un poquitito con nuestro equilibrio. Voy a pasar la cajita para acá para que se pueda ver de perfil. Y te voy a poner el colchón salida acá. Es importante, por favor, que protejas tu aire. Si no tienes un colchón así de grande, yo te voy a pedir que pongas almohadas. Muchas, muchas almohadas, muchos, muchos cojines, muchos edredones, colchas, etc. Porque vamos a tratar de mantener el equilibrio de la parada de manos. Nuestro último ejercicio del día, no se preocupen. Y vamos a ir jugando con el equilibrio para que nuestros pequeños aprendan a ubicar un poquito más. Qué es lo que tienen que apretar dentro del abdomen, qué sensación deben de tener en la espalda. Sin importar lo que acabamos, digo, sin olvidar lo que acabamos de realizar en la parada de manos. Entonces, vamos a hacer una media parada de manos. Exacto. Vamos a subir una pierna. Ahí ya no se mueve. Y vamos a pasar a un pequeño split. Entonces aquí, con ambas piernas va a hacer equilibrio. Estira, aprieta. De primera instancia, puedes ayudarla de las rodillas. Ya se le está cerrando el split. La voy a obligar a que no abra más. Y regresa con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Apoya los dedos y puedes descansar un momentito. Exactamente. Muy bien. Si algo llega a suceder, que te pases, lo primero que tienes que hacer es meter la barba al pecho. Y te te bolita para hacer un rodamiento, nada más. Vamos a intentarlo una vez más. Si salió sencillo con la ayuda de las manos, ahora te voy a invitar a que lo realices. Con tus dos dedos, pulgar índice. En la espalda y en la panza. Y ahí vamos a jugar con el equilibrio para que mantenga un poco más. Llegas al mitad, subimos de más ejercicio y nos ponemos a estirar. Arriba, yo te detengo la cajita, no te preocupes. Pinta las manos, hombros, a las orejas. Exacto. No pierdas esa posición. Y pásate, pásate. Exacto. Mírate bien. Aprieta, aprieta. Haz arañita. Ayúdate con los dedos. Abre más tu tienda de los pies. Ya se te está yendo. Y descansa. Arquita. Exacto. Salmita que es un poco más pro. Ya se ha de caer en arco. Tú puedes caer en rodada bien apretadita. Muy bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos ahora a hacer un poquito de estiramiento. En lo que tomas agua, puedes acomodar tu cuechincito. No te me vayas, por favor. No nos dejes sola en el estiramiento. Es tan importante como el calentamiento estirar. Muy bien. Saludos a Dante, a Sara, a Reina García. Aguántenos un ratito más. Terminamos nuestro estiramiento. Y listo. Muy bien. Vamos a sentarnos. Y vamos a hacer un poquito de flex de tronco. ¿Ok? Flex de tronco, similar al que hiciste al calentamiento. No debe de decir dolor. Es solamente un estiramiento. Bajo. Respiro profundo. Suelto. Y bajo un poquito más. Vuelvo a respirar profundo. Suelto. Bajo un poquito más. Respiro profundo. Respiro profundo. Suelto. Y bajo lo más que pueda, sin que sea un movimiento, bueno, una posición tan dolorosa. Dos, tres, dos, uno. Cambio. Muy bien. Ahorita trabajamos mucha parada de manos. Entonces vamos a estirar nuestros hombros. Nos vamos a poner en cuatro puntos. Pasamos las manos para adelante y voy a bajar las axilas al suelo sin que las pompas se me vayan hacia los talones. Las pompas tienen que ir hacia arriba. O sea, se caminan de más, caminan de más, caminan de más, caminan de más, más, más. Ahí. Y ahí bajo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora voy a meter el brazo y trato de bajar la axila al suelo. Tres. Dos. Uno. Regreso. Y el otro brazo con mucho cuidado. Exactamente. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Sentiste cómo se estiró la parte que dolió ahorita en las paradas de manos? Sí. Sí. Es un poco agresivo el trabajo de la parada de manos para los hombros. Entonces es súper importante que estiremos. Ok. Este ejercicio es súper chistoso. Me lo enseñó Malicha. Un saludo enorme a Malicha. Ok. Vamos a poner el dorso de las manos aquí en la cadera o al cuello. Exactamente. Voy a pasar un codo y lo atrapo con mi rodilla. El otro codo y lo atrapo con mi rodilla. Y así en esta posición tan extraña que no sea araña algún bicho muy extraño, vamos a tratar muy lento, muy suave de cerrar las piernas. Cierro las piernas, cierro las piernas y entonces se va a estirar esta parte de acá. Súper, súper, súper rico y nos va a servir muchísimo después de este trabajo de parada de manos que acabamos de realizar. Ok. Descanso de este gusano raro. Voy a llevar las piernas aquí de chinito normal y ahora me voy a abrazar un brazo a la altura del codo. Salto, muy bien. Cuatro, tres, dos, uno. Y ahora en lugar de que sea el codo va a ser la muñeca sin doblar el codo para estirar todavía un poco más. Cinco, muy bien. Cuatro, tres, dos, uno. Cambio de brazo. Voy. Codo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy. Mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Torso de las manos. Bajo codos sin despegar las muñecas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al revés. Palma. Bajo. Cuatro, tres, dos, uno. Descanso. Muy bien. Nos volvemos de pie. Respiramos. Uno. Y al soltar voy a bajar mi tronco y relajarme por completo. Dos. Respiro. Última vez suelto. Y me incorporo lento, 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 lento. Que lo último que llegue sea mi cabeza. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un agradecimiento especial a Super Salmita por acompañarme y ayudarme en la clase de hoy. Salmita, ¿algún saludo que quieras mandar a alguien? Le quiero mandar a toda mi familia, a mis amigos y espero que a mi clase me estén viendo. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Esto fue todo por hoy. Yo los veo hasta después de Navidad. Así que Feliz Navidad. Pásenla muy bien. Pásenla seguros. Cuídense mucho. Yo les mando un beso. Soy Fabrina Vázquez y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!